Bueno, acá estamos arriba del techo de la unidad 31. Esto es por la visita. El servicio penitenciario está tumbeando con nosotros, con la familia. Se tomó la cárcel para todos los demás penales. Miren. Vamos a la cárcel. Sí, queremos visita, queremos libertad. Acá nosotros no buscamos nada de todo esto. El servicio penitenciario nos vino a proponer visitas para hoy, sábado. La familia ya estaba sabiendo que íbamos a tener visitas. Prepararon todo. Anoche a las 10 de la noche nos dijeron que no teníamos visitas. El servicio penitenciario causa todo esto, este desmadre. Pero lo causa el servicio penitenciario, no nosotros. Venga, güey. 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 Venga, güey.